¡Suscríbete al canal! Buenas noches. Hola, Marcelo, buenas noches. Va a bailar Fernando Dentilur de Sánchez y acá va a entrar el intendente de La Matanza, el candidato a gobernador de la provincia, Julián. Lo trajo a Domínguez, tiene que bailar, o sea, ya está. Yo no sabía que venía Domínguez, pensé que venía usted, que le dijimos... ¿Qué ritmo baila, Domínguez? Vos me dijiste si Julián se animaba a venir al piso. No, al piso sí, pero yo te dije si venía al piso... Acá lo traje, si baila va a ser gobernador, así que creo que va a bailar. Fijate. Pero, ¿baila Julián o no va a haber que... Sí, habla con él. Escoltor dice que baila. Me la rebusco, me la rebusco. Con Vali no la rebuscamos, más o menos. Fernando dijo que no, acá él no quiere bailar. ¿No se anima? Pero... Es de San Lorenzo, no puede no animarse. ¿Pero vos te animás a bailar? Ah, bueno. No hemos animado tantas cosas, te imaginás, si no... Lo vamos a hacer bailar acá. Pero, ¿cuál es tu especialidad? ¿Ritmo libre qué? Si tenés que elegir un ritmo. Chacarera y gracia. Chacarera y gracia. Chacarera. ¿Qué te digo? Soy un payuca yo del interior. Pero si tiramos una chacarera, ¿la bailás acá? Venimos. Vamos, Domínguez. Bueno, atención, todos los domingues, atención. Bueno, vamos a hacer bailar. Te digo, lo vamos a hacer bailar acá. Te digo, vino... Bueno, señores... Candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Uno de los hombres más importantes de la política. Y el señor vicegobernador, candidato a gobernador, vicegobernador de la provincia. Y el señor Julián Domínguez dice que baila Chacarera. ¿Usted es nacido dónde, Julián? En Chacabuco. En Chacabuco. Perfecto. Claro, de los pavos de Golía. ¿Vino Golía o no? No, no vino Golía. Mandaba los chorizos. Mandó chorizos. Se quedó sin plata porque gastó todos los chorizos acá. Gastó todos los chorizos. Perfecto. Bueno, ¿baila Chacarera? Algo me enseñó Maya hoy en el... Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno. Es difícil. Bueno, ¿vos vas a bailar? ¿Se anima a bailar, Julián? Bueno, vamos a prepararlo mañana. Olvidate. Esto es... No sé. Me parece que salimos mañana en todos los programas, Julián. O sea, no solamente acá. Está para bailar una... ¿Usted sabe bailar? Bueno, a ver. Por favor, vaya a buscar al... Vaya a buscar al bailarín, por favor. Marcelo, Marcelo. Vos te comprometés a incorporar en el folclore como baile, entonces. Yo bailo. Sí, totalmente. Lo tenemos. ¿Para cuántos ritmos venimos? ¿En cuánto? El próximo ya es el folclore. Ya está. Listo. Está incorporado, Julián. Mi hija canta folclore. Bueno, y la metemos a la hija. Va a bailar Julián Domínguez y esto me muero. Gracias, Julián. No, va a bailar Julián Domínguez y me muero acá. Atención. Chacarera con Julián Domínguez. Muy bien. Se animó, ¿no? Como Fernando que arrugaste. No, yo te dije que el gobernador decidía la elección. Perfecto. Decide él. Él tiene que ir al frente. Yo lo acompaño. Perfecto. Va a bailar el precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el justicialismo. El domingo son las elecciones. Va a bailar Julián Domínguez acá una chacarera. Si anda bien, lo convocamos para el Bailando 2016. Sería la primera incorporación gobernador de la provincia y bailarín del 2016. Señores, bailan acá Julián Domínguez y Lourdes Sánchez. Música, maestro. ¡Vamos! ¡Que vengas a Chacarerita! ¡Adentrita! Entroja mi corazón, lirita mía, devolverle la ilusión que él no te olvida. Música, maestro. ¡Vamos! ¡Vamos! Tus ojitos color miel siempre me miran. Dueño soy de su dulzor. ¡Ay, qué alegría! ¡Vamos, Domínguez! Tu pureza se quedó conmigo un día. ¡Muy bien! ¡Qué alegría! ¡Ahora, tío! ¡Qué alegría! ¡Muy bien! Ya está. Olvídate. Saludos a Bolívar. Pero me llevaron una suerte de unos 30, 80 millones de SMS de gente tomándolo liberado. Teniendo en cuenta que anoche, como comentaba un colega recién también, Domínguez y Espinosa estuvieron en Showmatch el mismo día o 24 horas después... Se ve que festejaron, se ve que festejaron, que festejen su situación. No lo sé, yo espero festejar el 9 de la noche, no ahora, no lo he visto, insisto que los mensajes de texto que me llegaron estaban todos plagados de su participación en Showmatch, no eran satisfactorios, pero es la visión de una parte, no es para tomarlo como el todo. Ministro, ¿cómo es su cierre de campaña en esta última semana antes de las PASO? En el Gran Rex a las 19 están todos invitados. ¿Basioli? Sí, sí. ¿Y usted irá a Tecnópolis el jueves? Sí, claro, por supuesto. Muy bien. Gracias. Gracias. Nos solidarizamos con este ataque tan burdo. Por parte del grupo Clarín, la nata y en la nata blue, que es Winiaski. Así que, nuestra solidaridad. ¿Qué tal, cómo te va, querido? Bella tarde. ¿Te gustó mi performance? Estoy para el bailando, ¿no? No, no, no. Es que fue mucho. El baile en la nata blue. ¿Vos sabés más, Alfano, de él bailando? Nelson está afuera. No, pobre Nelson. Nunca lo vi así a Nelson. No me preocupes. ¿Viste, por ejemplo, que Lourdes Sánchez tiene un hitazo? Sí. ¿A cierto? Canta para chicos. En mi jardín tintín de flores. Sí. ¿Conocés la canción? No, no, no. Bueno, a veces quiere tener un programa infantil, ¿eh? Sí. Así que ahora a Canal 13 le podemos hacer un lugar, ¿no? Entre Piñón, Panam, Lourdes Sánchez. La nueva estrella de los chicos y los papás. ¿Viste que canta? En mi jardín tintín de flores, en mi jardín tintín de amores, buscando flores de colores, buscando flores para vos. Sí, pero yo te digo una cosa. Ayudemos a Nelson, porque si no vas a tener que hacer acá el Ergardo Kahn, el Nelson K, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué te pasa, querido? Deja de exagerar la risa. Ya no garpa eso. Por favor. Por favor. Los tuiteros están a full con esa risa tuya falsa e impostada. Deja de... Volví a la realidad. Vamos, vamos, vamos. Es que yo creo que se hizo la imagen de la nata blue. Ahí se descarrió completamente. Ahí quebró. Ahí quebró. Ahí quebró. Ahí quebró. Bueno, Nelson, ¿viste lo que fue? ¿Esta noche? Sí. Mirá, te muestro que yo estuve ahí, ¿eh? Estuve ahí, sí, sí, con el celo. Bueno, le vamos a dar la afa, así llegamos. Ahí estuve. Mirá el chaleco color cremita de Espinosa. Amigo. Amigo. Mirá lo que es ese chaleco color cremita. ¿Qué decías? Ay, 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 ay. Está para la jaula de la moda, Espinosa. Ay, ay, ay. Mirá ahí, controlando el baile, todo, bueno. Pero, Domínguez, ¿qué decías? No, Domínguez, viste que habló poco. Sí. El clave que hablaba era Espinosa. Claro. Y bueno. Pero, ¿dónde? Compró más minutos. Te digo, no, bueno. No, quiero decir que tiene más peso, viste. Escuchame. Qué carmelazo también, que se pega cada tanto, se pega una jaula. Pero, ¿dónde? ¿Con quién estudió baile este? Bueno, no sé, habría que preguntar. ¿Viste? Con Mauricio Macri, que se llama? Ay, 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 ay. Qué terror. Qué avianza. Esto pasó, esto es de verdad. Esto es de verdad. Esto pasó de verdad. Avianza. Realmente. Estaba triste con lo... Sí. Con lo de Aníbal, estaba preocupado. Muy preocupado, viste la preocupación que tenía, pobre. Estaba llorando por Aníbal. Ay, 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 ay. Bailó con una... Sí. Compungido, ¿no? Muy compungido. Una lágrima se le cayó. Vos le dijiste que era como una... Que era muy fuerte para Aníbal verlo bailar, le dijiste eso. Bueno, Aníbal, fíjate vos que quiso responder. Claro, sí. Bueno, voy a ir al programa Petirasto. Ah, no, ese también se fue con lo mismo. Vos viste que Aníbal ahora está como masa. Se le están llenando todo. Igual tiene apoyos importantes. Mucho, mucho, mucho. Muchos actores, gente del espectáculo que está con él. Y nosotros también lo bancamos. Así es. No, Domínguez que le dijo, ¿cómo te queremos? Pero no se pudo comunicar con Aníbal. Vos viste que... Bueno, le mandó una paloma mensajera. Pero bueno, la mandó en provincia, vos viste. La paloma no llegó a destino porque la bajaron antes. Está muy truda la encarna, querido. Amigo. ¿Y hoy es? ¿Qué día es hoy? Hoy es mar. Hoy es mar. Claro, sí. Lo que falta todavía. Totalmente. Lo que vamos a ver. Vos hablaste con Aníbal un poquitito. Sí, sí, sí. ¿Y qué te dijo? Estaba... Aníbal puto. No, Aníbal las cosas que dice. Mal, ¿eh? Pero igual vamos a negociar para que vaya el bolín. Cierra la campaña ahí con vos. ¿No? Vos tocás el piano y el baile. Bueno. ¿Podés hacer un poquito más del paso? No, no, no. Que soy el bufón tuyo. Ahora no. Ahora no. Chao. No, 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 no.